Hoy, alguien lastimó a Burku, y quiero saber quién fue. Aquí hay miles de secretos. ¡Qué lío! Y por acá, Derim, está que se revuelca. Esta botella no será suficiente, pero podemos abrir la botella que le compré a Meriem. Si supieras que estos ya están más que flechados. Estar a tu lado hace que mi vida sea más feliz. Esto viene fuerte en Meriem. Después de Abraham, por Telemetro. Si piensas en novelas, piensas en Telemetro.